La palabra fracaso para mí significa cobardía. Y cobardía en mi diccionario no existe. No hay fracaso. De todo se aprende y se sigue para adelante. Yo me baso a base de las vibraciones y de lo que hacemos sentir a los clientes. Lo que hoy vale, mañana ya no vale, es que has de renovar minuto a minuto. El plan que has hecho hoy, el business plan que has hecho para el año que viene, seguramente antes de empezar el business plan lo has tenido que renovar porque ya han habido muchos cambios en la misma ciudad. Hay mucho trabajo detrás para hacer sonreír y para hacer disfrutar esta fonte, tanto de la comida como del espacio. No dejamos de ser humanos. Aún así soy muy profesional y no dejo que nadie se dé cuenta o que pueda afectar mi trabajo. Pero interiormente, si hay algún problema afuera o hay algo que me alegra mucho, por supuesto, va a afectar interiormente en mi actitud. Bueno, para mí el hecho de llegar a tener éxito, a llegar a cumplir mis objetivos, significa mucho más de un sueldo, mucho más de una propina. Eso significa un crecimiento personal interior, tanto para mí como para mi staff, el cual es fruto de un sacrificio muy duro. Soy Jordi Figueras y en este momento, actualmente, soy restaurant manager de civiles. Soy Jordi Figueras Soy Jordi Figueras Gracias por ver el video.